Y vamos a tomarnos un respiro de tanta política, tanta economía, para hablar de un hecho de la cultura. Vamos a hablar de teatro, un tema que a mí me fascina y creo que a nuestra audiencia también. El viernes pasado tuve la suerte de ir a ver una obra en el Teatro Pairó, se llama Macedonio, y por supuesto hace referencia a ese escritor tan particular de la literatura argentina que fue Macedonio Fernández. Macedonio Fernández fue un escritor que nació en 1874 y se proyectó hasta bien entrado el siglo pasado, el siglo XX, y marcó, hasta 1952 para ser exacta, y marcó con su estilo muy particular, muy controvertido, muy transgresor, muy sorprendente a muchos escritores argentinos, principalmente a Jorge Luis Borges. Y esta obra nos permite ver el perfil de Macedonio, quizás en la intimidad, en las cosas más simples, y cómo era su enfoque, cómo las pensaba, el uso que hacía del discurso. Bueno, para hablar de esta obra vamos a hablar con su director, el señor Enrique Dacal. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlich, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Laura, un gusto saludarte también. Bueno, ¿cómo surge la idea de retratar a Macedonio, a un personaje tan grande de la literatura argentina, en una situación tan íntima, además, en pijama, en su pensión? Sí, se supone que, bueno, a ver, Macedonio en su etapa más divulgada, no sé si más conocida, pero sí más divulgada, era un hombre grande que trotaba de pensión en pensión, y hasta hacía del pijama casi su traje cotidiano, es decir, en una actitud no de pobrecito, pero sí de desafiante, digamos, con su pijama, con su abrigo de papeles de diario, y con sus rarezas, que evidentemente estaban en su naturaleza, y que también, creo yo, esto va de mí, creo que él utilizaba para cultivar su imagen, ¿no? De todas maneras, todas las, digamos, las circunstancias de la obra son un invento de Enrique Papatino, que es su director, su director, perdón, su autor, su director no va a ser yo, somos los Enriques, y surgió de una conversación pretérita de hace unos cuantos años, yo te diría de hace más o menos 10 años, yo trabajo con Enrique Papatino ya en la concreción de más de 10 espectáculos de su letra y de mi dirección, y ya no recuerdo entre qué ensayos o entre qué escenas charlamos sobre las pasiones que compartimos, una de ellas es Borges, Macedonio, Marechal, toda esa zona de la literatura maravillosa que tuvo este país y que tiene, y bueno, ahí se puso en marcha la máquina como creyendo que era un personaje digno de subir al escenario, y empezaron a aparecer como siempre las escenas escritas por Enrique y mis discusiones con él, hasta que se conformó esta obra de teatro que yo considero un pequeño tesoro, ¿no? Un pequeño tributo también, o un gran tributo a una figura que en algún punto no ocupa el centro de la escena de la literatura argentina, no se habla tanto de Macedonio. No, es un secreto muy bien guardado Macedonio, es prácticamente el origen de toda la literatura que admiramos, y sin embargo es un personaje difícil en la memoria de todos los argentinos. Vos sabés que vos nombrabas recién en la introducción, bueno, él era amigo íntimo del padre de Borges, Borges era bastante menor a él, a Macedonio por supuesto, pero no era el único, es decir, ahí estaban Marechal, Un Paso Fugaz de Oliverio Girondo, es decir, una cantidad de muchachos alrededor de Macedonio Fernández, que realmente lo constituyen en el maestro moderno, digamos, de la literatura argentina, ¿no? Era una especie de referencia, de gurú para todos ellos, era una persona a la que admiraban y querían copiar, ¿verdad? Sí, y aparte era un cultivador de la tertulia, es decir, era un maestro porque en realidad se remitía a encontrarse con todos sus seguidores, no llamaré alumnos, pero con todos sus seguidores, que lo escuchaban hablar, se entablaba una conversación con él y lo escuchaban hablar. Yo creo que escucharlo hablar a Macedonio debe haber sido como escuchar hablar, no sé, a Lacan, por ejemplo, es decir, una máquina de largar asociaciones y palabras y temas que evidentemente enriquecían en esa tertulia a todos esos seguidores. En la obra se ve a un personaje transgresor que a la vez, estoy tratando de encontrar la palabra, Macedonio lo hubiera hecho, por supuesto, mucho más rápido, que provocaba a su interlocutor, es decir, lo arrinconaba con las palabras. Exacto, es el famoso duelo verbal, digamos, usaba la lengua como una espada, digamos, ¿no? Provocaba, provocaba y aparte recogía, es decir, en la obra de eso se señala también, aparte recogía los mejores aportes de su contrincante, llamémoslo en la conversación. En la obra hay una picardía muy bien puesta por Enrique Papatino, que es el uso en una segunda escena, digamos, de todo lo que Macedonio recoge de su adversario, digamos, de conversación en la primera escena, ¿no? Que sin duda, digamos, eso es un invento de obra, pero sin duda algo de esto debe haber pasado. Era un hombre muy pícaro, muy rápido, muy constructor de discurso. Sí, 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 qué interesante. La verdad que es muy lindo el diálogo, es un lenguaje muy cuidado, muy pensado. No hay una palabra de más, y cada palabra tiene un sentido. En el diálogo que sostienen es muy difícil para el actor, además, ¿no? Porque hay mucha palabra. Sí, sí, es muy poético, muy de enseñación, es un ejercicio de construcción. Vos sabés que es muy al estilo de Macedonio. Cualquiera que haya leído Macedonio Fernández se daría cuenta al ver la obra. Pero no hay una sola palabra de Macedonio literal. Toda la obra es una paráfrasis, una paráfrasis del habla y del discurso de Macedonio, pero no es un discurso exacto. Y es un ejercicio brillante, digamos, de la obra. A lo que me refiero que es muy difícil de recordar, ¿no? Mucho texto. Mucho texto para una sola persona, ¿no? Y, bueno, y se luce el actor, que es Jorge Capuzotti, ¿verdad? Sí, Jorge Capuzotti hace un trabajo brillante en el Macedonio. Y Marcelo Sánchez es Gómez, digamos, su otro... Su interlocutor. Su interlocutor. Bueno, y se completa con lo brillante también de Beatriz Dos Santos, que hace Nicolasa, que es la dueña de la pensión. Exquisito ese personaje. Sí, y aparte la escena es una belleza con Nicolasa. Está muy bien, son tres actores de una gran experiencia. Actores que afortunadamente, digamos, yo ya sé 50 años que hago teatro, pero que he conocido a Jorge Capuzotti en mis inicios. Es decir, tipos que conozco desde hace muchísimo tiempo y fue una delicia el trabajo con ellos, ¿no? Bueno, entonces recordamos a nuestra audiencia. Esta obra está los viernes a las 8 de la noche en el Teatro Pairo, que queda en San Martín 766. Correcto. Es muy interesante, vale la pena acercarse a este personaje que, bueno, no es de los personajes que uno más frecuentemente encuentra, aunque sí lo puede leer, obvio, están todas las librerías y se pueden encontrar sus textos, pero acá lo vemos en un estado más natural, más íntimo, más a su persona. Así que recomendamos esta obra. Le agradezco mucho a Enrique Dacal que esté con nosotros y nos haya permitido indagar en la génesis de la obra y en la riqueza del personaje. Bueno, déjame decir que también se desarrolla un espacio magistralmente diseñado por Julieta Capese y con música de Pablo Dacal. Es esto del equipo. Sí, muy bonito. Muy bonita la música, además, la guitarra que acompaña. Bueno, Enrique, un placer haber charlado con usted y, bueno, lo seguiremos en las sucesivas obras que nos vayan acercando. Muchas gracias, Laura. Gracias por tu diálogo conmigo sobre este tema. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.